Juntos ustedes contra mi, me los mato a todos. ¿Tú eres qué? Mejor que todos ustedes juntos. ¿Ustedes saben qué es un niño rata? Es esa especie o criatura que tiene una voz incómoda. Y lo peor de todo es que no sabe perder. Además, cuando te va ganando se siente el ser más poderoso del mundo. Y claro, según ellos. Pues este día van a ver a uno en acción. Así que disfruta del video. ¿Encontraste? ¿O ni estás jugando? Yo aquí. Aquí estoy, ve. Tengo el ping súper alto. ¿Tienes más posibilidades de ganarme ahorita? Claro, alto. Mira que no te estoy pegando. Verga, pero ¿cómo coño resumen están ahí? Tengo un secreto. Cuando tú dices moto-moto, te respawneas rápido. Esa es la palabra mágica para tu rango. Y de hecho, tu arma es más rápida que la mía, ¿sabes? ¿Escuchaste la tuya? La tuya es pa, pa, pa. Mira, ve que... Ya me quedé sin baloncí. Ah. Uy. Me dejaste bien tocado. ¿Cómo no me mataste allá? Ni idea. ¿Hay daño por caída aquí? No. Ufa, buenísima. Si te movieras más, fuera más difícil matarte. Pero como te quedas quieto, para mí se me hace muchísimo más fácil matarte. Men, pero tu estamina es lo... No. Tienes que tener estrategia. Ni tu daño me hiciste, men. Uy. Ese fue tiro pre-fire. ¿Con cuántos dedos coño tú juegas, men? ¿De qué? En el teclado para moverte. ¿En el teclado? ¿Cómo? Ah, de sensibilidad en el mouse, dices tú. No. Para moverte, men. ¿Cuántos dedos utilizas tú? No, men. Ya matame. Ya me queda... ¿Cuatro dedos? No. Juegue. No sea llorón, no sea llorón. ¿Cuatro dedos? ¿Y tú con cuántos? ¿Con seis? ¿Qué coño con seis de qué, men? Yo juego con tres nomás. ¿Cómo que con cuatro, men? Sí, yo utilizo todos los dedos. Con cinco, mejor dicho. Con los cinco dedos. Uno en la barra, uno en ASD. El otro en control y en chip. Es posible, men. Hola, buenas tardes. Te la quise hacer de 360, pero no me salió. No se nada deje, papito. Juegue, disfrute. Aprenda. Uy. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Qué lagazo fecil, lucudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? No, el acabo de matar más rápido ya. Me pongo aquí un cuchillo. ¡Ah, juegue! Deje esa lloriquear. Todavía me pongo armas difíciles y esta es de llorón. Nah, me eché. Y dices ser hombre. ¡Uy! ¡Uy, buena! Men, a ti, ¿quién coño no te puede matar, men? El problema es a mí. Yo, Fury. Ya me hizo Fury un verso a mí. ¿Quién tú crees? ¡Ufa! ¡Buena! Sigo ya. Siga llorando, siga llorando. Dale, pues termina conmigo. Poniéndole una pausa, Bonnie empezó a hacer una técnica de hacerse la víctima para matarme cuando yo me ponía enfrente. Así que, continuemos. ¿Qué estás dejándome? Ya pues. ¿Por qué se enoja, pues? Vaya, ya no me estoy dejando. La única vez que te he podido matar es cuando tienes muy poca vida, men. No se enoje, no se enoje, no se enoje. Vale, el siguiente es cómo quieres practicar. ¿Con qué arma? Para que te vayas. Ajá, ¿con qué arma quieres practicar? ¿Arma? ¿Que te sientas que...? Sí, a mí ya me vale mierda todo. ¿Tienes...? Pon una maldita arma que sea. Pon una maldita arma que sea. ¿Tienes escopeta? No. Oh, la K7. Tiene 28 de daño, no tiene nada. Bueno, yo solo voy a usar eso. Invítame. No voy a usar ni el sniper, ni la AK. Voy a usar esa armita basura. Ay, ¿qué arma más basura es esa mierda? Mira, ve. No reacciona. No reacciona. Se está dejando, men. No, 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 no. No me estoy dejando. De hecho, ni te vi. Mira, ve. Qué arma más mierda. Tiene 26 de daño esa basura de arma. No llegan hasta allá esas pinches palas. Sí llegan. Sí llegan. No, no llegan. Sí llegan. Hijo de puta más aprovechado. Está bueno, está bueno. Va bien, va bien. No, que mari. Yo no me suicidé. No. Solamente presioné. Ajá, se mueve. Presioné la tecla. Está bueno, está bueno. Se cayó solo. Te lo juro, men. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿De dónde coño me dispara? Ay, me caí. Ay, qué noob. Cabal, me caí. Uy, qué accidenta. Qué lagazo. Puta. Uy, me caí. Uy, te caíse también. No. Esto me gana. Estás haciendo el pendejo. Esto lamento. La verdad, no. La verdad, no. La verdad, no. No, la verdad, no. 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 Simplemente tengo estrategia para poder... La verdad, no. La verdad, no. La verdad, no. Buena. La verdad, no. La verdad, no. Por eso es que no me gusta poner mapas grandes, porque solo para campearlo utilizo... ¿Dónde está, boss? ¡MEN! Ya me dejé 9 de HP Uff, 21 de HP apenas se pude dar ¡Jajajajaja! Ya sabía que iba a hacer esto ¡No te mato! ¡Te he pegado como siete veces! Ok ¿Será esto, un niño rata? Probablemente sí. Pues no, pues no. Pues no, pues no. Uy, qué raro. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Uy, qué raro. Me quedé buggeado. Me quedé buggeado. Ahí te estoy viendo que estás con el armita. ¿Qué arma, man? ¡Puti! ¿Qué pasó aquí, man? No, man, ¿qué pasó? Uy, te quedaste buggeado. Te quedaste al otro lado, ¿es cierto? Mira. Te quedaste buggeado. Oye, mira mi pájaro. Está bonito. Yo siempre cumplo mi palabra no usar otra arma. Y la voy a cumplir. Con esa basura de arma te voy a matar. Y te voy a ganar. Estoy lejos, soy de poderte ganar porque ando buenas armas. Pero, conseguiré. ¡Oh! ¡Un HP! ¡Joder! ¡Un puto HP me dejaste! ¡Mmm! ¡Rico! ¡No, man! ¡Ahora sí me buggeé! ¡No, man! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó todo! ¡Aaah! Te buggeaste bien bonito. Solamente me estaba moviendo, men. Es que yo no veo el suelo. Sí. ¿Como esa? Sí, solo que yo no me suicido. ¡Uy! Primero te mato antes de matarme yo. ¡Ay! Te suicidaste, men. No, men. ¿Quién me...? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Mentira! ¡Ay, qué chistoso! Ya huele a la victoria, ¿no? No, pero que voy negativo todavía. ¿A qué huele a la victoria? Men. Men. La buena tarde. Chau. ¡Muestra de ti! ¡Uy, sí! Sí. ¡Ay! ¡Ya sé que huele! Al, al, al suicidio fallido. Men. Uy, esta es otra arma. O sea, no, no, no es la misma. Estoy usando la misma de siempre. ¿Y por qué no hizo ruido? Porque tiene silenciador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo es yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno chicos, para no hacer el video tan largo Voy a dejarlo hasta acá Voy a dejar el último kill Para hacerle el resumen, él solamente pasó Suicidándose para no dar la kill La verdad quedó demasiado negativo Y pues voy a dejarles aquí El último kill que le hice Porque estuvimos bien parejo Por las veces que él tenía 100 HP Y se estuvo suicidando para no dar la kill Así que espero les guste el video Y nos vemos, hasta la próxima, adiós Mierda, responé demasiado cerca tuyo Y demasiado debería yo Jamás me ganarás Mira mi trasero Come eso Tu trasero, yo no veo nada Gracias, vio Va a ser un buen video Want Prime 16 17 19 19 20 20 20 20 21 25 85 25 35 28 29 �